El día grande de la Morelita, de la Virgen de la Cabeza Malagueña. Yo, sin más preámbulos, deseo la palabra a nuestro presidente, que tenga que irte a mi izquierda, y a nuestro hermano medio, a nuestra prioridad, que os vamos a dirigir una palabra y daros la guberita. José Luis Ayuso, presidente, cuando quiera. Buenas tardes a todos. En primer lugar, os quiero dar la bienvenida, daros la gracia, por asistir como siempre, que todos los años venís con la misma ilusión. Os quiero pedir perdón por la espera, pero la verdad que este año, este año estamos un poco preocupados porque estaba la cosa que se confía o no se confía. Os pido mil disculpas. Y os digo, como dicen en mi pueblo, ¡estamos genéticos! Y encima hemos cogido. O sea, que os doy las felicidades, que paséis un gran día con nosotros. Y simplemente le dijeron, ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva nuestra cofradía matriz! ¡Viva todas las filiales! ¡Viva toda la gloria! ¡Viva toda la depasión! ¡Viva todo el mundo! Todos los que nos acompañáis, que paséis una tarde y una velada extraordinaria con nosotros. Muchas gracias. Y aparte, quiero hacer un saludo especial, especial, especial a nuestro amigo del Madroño, ¡A los anderos! ¡Anderos! ¡Anderos! ¿Cómo estáis? El año que viene, ¡repetid! Gracias, José Luis. Tiene la palabra Pepe Castillo, Pepe Mari, nuestros hermanos mayores de Romería. Con vosotros, Pepe. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hoy en este día tan espléndido. Que lo disfrutéis todo lo mejor posible. Y que ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Bueno, ahora sí que quiero, lo quería dejar para el final, y quiero que todos los presentes le demos un fuerte aplauso a nuestro trinitario Antonio, que nos ha permitido estar aquí para hacer todo este evento. No lo hemos dejado ni dormir. Y a Andrés también. Así que, un aplauso para el Padre Antonio y el Padre Andrés. Gracias. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 No nos lo esperamos. Y para nosotros ha sido, ante todo agradecerle a ellos. Ha sido muy bonito, ¿no? Y de dar un disco que en ese tema, ¿no? Bueno, no sé por dónde empezar. Pero sí quiero, tenéis una hermana de vuestra. Nosotros comenzamos en este año Nuestro 35 aniversario 35 periodos de la Peña Madrona En este caso, este año Es un acto benéfico Un acto benéfico que Vamos a darle A darle un realce importante Y creo que se merece A las personas que queremos darse En este caso, la asociación De los niños autistas De la provincia de Jaén Y para ello Hay una hermana vuestra Que ha decidido Que esta entrada Vuelvo a decir que es nuestro Benéfico, pero esta entrada La actualidad de la hermana Para que vosotros hagáis lo que tengáis que hacer con ello Aquí lo tenéis Un aplauso A ver, papá Que tengo Solo tenéis que agradecer a María Que le voy a dar a ver, ¿vale? Gracias, Pesánez Pesánez, ¿dónde está? Ahora, muchas gracias Bueno, ante todo Lo que sí quiero también es que Que tengáis este obsequio de la Peña del Madroño Que es el 35 aniversario Nuestro, como hemos comentado antes Y queremos que lo Que lo desmarquéis En el sitio que corresponde Un aplauso Como siempre Soy formidable Muchas gracias Estas pequeñas cosas Son las que la unen Y a la A la que también manda Como la Peña No hace gran nada Muchas gracias Bueno, ante todo Quiero comentar Una cosilla que Como habéis comentado antes En nuestro 35 aniversario Lo vamos a hacer benéfico Sabemos que está aquí Marmolejo Que hay muchas hermandades por aquí Y lo que sí quisiéramos Que me traerá la idea De este tema Si estáis invitados Para que sepáis que el día 12 de octubre Día del Pilar Celebramos este acto No de entregó Que va a estas asociaciones En su asociaciones de niños autistas De la provincia de Jaén Y un niño con un 98% de parresis Serenade Y ansiéramos que podréis asistirnos Y que podréis asistirnos Y que podréis estar aquí Entre todo Muchísimas gracias por todo Gracias Gracias Peña de Madroño Colaborado nuestro siempre Bueno y ya vamos a hacer Ya vamos a cerrar este acto de intervención Para proceder a la extracción de la rispa Benéfica Tomar el café Y queremos que el cierre del acto Por favor Le queremos la presencia Del presidente y hermano mayor De nuestra conferencia Matriz de Andújar Por favor Y ya se lo he dicho antes Agustín Lo único que os pido Lo único que quiero pediros Desde Andújar Desde la conferencia Matriz Es que sigáis como estáis hasta ahora mismo Que cada año que pasa Lleváis más alto Con mucho más orgullo Esta nuestra Virgen Que sigáis luchando Por algo tan nuestro De nuestra tierra Agradeceros de corazón La invitación a la conferencia Matriz A todas las conferencias También Muchísimas gracias Y viva la Virgen de la Cabeza Viva la cofradía de Málaga Viva su cofradía filial Viva Viva nuestro presidente De la Matriz también Muchas gracias Andújar Por vuestra presencia Desde el año 2007 Andújar siempre ha estado presente Les esperamos Sois muy necesarios En esta procesión Gracias Andújar Gracias filiales Gracias a todos Pero bueno Parece que en la lotería Todavía no se ha vendido entera A ver Los responsables de lotería ¿Tenéis todavía lotería? Pues bueno Esto no va a bajarla O vamos a hacer lo que sea Pero queremos venderla Queremos que salga hoy Venga Un último esfuerzo Vamos a esperar tres minutos Para que la última que ya no se pueda vender Y procedemos inmediatamente A ese sorteo Por favor Intentad colaborar Que podamos hacer la venda completa De esta lisa benéfica Es por una buena causa Los que podáis Muchos Sabemos que no pueden Los que podáis Por favor Un pequeño esfuerzo Gracias Yo quiero dar también la gracia A la mesa 15 Que es Corinto Nuestra fundación De voluntariado De cofradías Tenemos una enorme Inusión En atender A un montón de gente Que Corinto Lo atendemos Corinto es Una Una Un 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 economato De cofradías Y ahí Hacemos Muchísimas cosas Y en nuestro barrio Es más necesitado Que ninguno Otros barrios Quizás No necesiten tanto Pero Aquí Acuden casi todos Y hacemos Lo que podemos Y lo que podemos No es lo que nos Nos gustaría hacer Nos gustaría Tener más gente Ese carnet Que se ha presentado Hoy De Corinto Ese carnet Que damos A mucha gente Pero que haría falta O haría falta Tener muchísimo más Animos A las cofradías De gloria Y de pasión De Málaga Que se unan A Corinto Todos Somos Necesarios Con poquito O con mucho Que se ha presentado Gracias por ver el video. 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 Gracias.